Oh, padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo lo quiero. Soy vaso de barro, sin barro ni perdió, pero solo en tus manos. Puedes ser perfecto, pides ritmo en tus manos, me espalgo entre tus dedos. Soy algo rebelde de este nacimiento. Y aunque sienta esta sensación tan rara, y aunque tanto que me fuimos, mi boca estará cambiada. Y aunque sienta esta sensación tan rara, y no pesa, o no se podría ir mi labio. Pues el diálogo no se quita. Quiero que tus manos vengas pronto corrigiendo. 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 Gracias. Que tus manos vengas pronto corrigiendo. Que tus manos vengas pronto corrigiendo. ¡Vengas pronto corrigiendo! ¡Vengas pronto corrigiendo! Quiero que tus manos vengas pronto corrigiendo. Ni una noche a prender una corrigiendo. Me trataron manos, duras y sin frenos, que por tantos golpes, 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 Yo que sienta esta sensación Que no te he visto y no se abrirá Pues el mundo no lo es de esta Quiero que tus manos vengan pronto Corrigiendo esta sensación De ti, tierra y de luz Que tus santas manos Voy a amar esa muerte Y me doy en mi corazón Y me cortes tú No te tardes mucho Mira que me estoy rodeando Vete pronto, baby Que de amor estoy enfermo Que solo tu corazón, tu luz, tu amor Están consiguiendo Que me trates tú Que me trates tú Que me trates tú No dudes tú, perdieron que la vida es un buen No es hora, no quería Que solo tu corazón, tu amor Que solo tu corazón, tu amor A solo ver en tu mente lo que estás poniendo Es una eternidad Es una eternidad Que solo tu corazón, tu amor